Contanos un poquito cómo arrancó, ustedes están, podemos decir, en temporada alta. Exactamente, estamos en temporada alta, como es, y bueno, sale un viaje ahora, como vos estabas diciendo recién, a Cataratas, el día 10 de enero, o sea que estamos acá, falta una semanita, así que quedan unos lugarcitos todavía, o sea que la gente que está interesada se pueda acercar por la empresa, estamos en Mitre 222 y en todas las redes sociales. Y también es tan bueno eso que decías recién el tema de las agencias que estén habilitadas. Sí, porque hay muchos en redes sociales que se dicen, nos vamos a Cataratas, lo invitamos, y en realidad es una señora, un señor que está en su casa y organiza un viaje sin ningún tipo de garantía, de alojamiento, los micros por ahí no están en regla, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, por eso es una agencia de turismo registrada, por eso es una actividad que tiene regulaciones, como es esto, tener un expediente abierto y aprobado en el Ministerio de Turismo de Nación. Exactamente, es así. La gente muchas veces se deja guiar por las ofertas que aparecen en las redes sociales, que la verdad que son muchas, y siempre, bueno, estamos nosotros luchando también contra esa parte, digamos. Contra una competencia que no es legal porque no tiene los mismos costos operativos que tiene una agencia habilitada, digamos. Totalmente, todo lo que se refiere a impuestos, el legajo que vos recién mencionabas, la habilitación municipal, los seguros que es importantísimos, que vos cuando tenés que te subís al colectivo, tenés que tener el seguro, pero de todo, no solamente el seguro de transporte, el seguro de accidentes, seguro de la asistencia al viajero, que es la cobertura médica, que toda esa gente, por ahí la gente no lo toma en cuenta. Y por ahí es muy, muy importante en el tema que si vos te llega a pasar algo, ojalá Dios no quiera, ¿no?, te llegara a enfermar fuera de tu provincia o fuera del país, tenés que contar con una cobertura, que lo vemos a diario por ahí, ahora hace poquito vimos un caso en la tele de una chica que sufrió un accidente en Cancún, que está en todas las noticias, entonces hay cosas que uno tiene que prever, digamos, y eso lo único que te puede ofrecer es una agencia habilitada. Claro, pero bueno, dejando de lado eso que hay que mirar muy atentamente, hoy el fuerte de staff, ¿dónde es? ¿Misiones? ¿Dónde están organizando viajes? Bueno, hoy el fuerte son dos destinos, que la gente, el formoseño, siempre elige, no nos cansamos de sacar esos viajes porque la gente de Formosa les gusta mucho. Uno que es Catarata, tenemos dos salidas, una, como recién te comentaba, el 10 de enero, y tenemos otra el 10 de febrero. Y el segundo destino, que también elige mucho el formoseño, que es una combinación de Jujuy y Saldá, que esas salidas las tenemos el 25 de enero, que son seis días en total, y hacemos la mitad de los días, hacemos dos noches de alojamiento en Jujuy y dos noches de alojamiento en Salta. Entonces, esos destinos son los más fuertes hoy por hoy en staff que estamos ofreciendo, las salidas son garantizadas, salen o salen, y se sale de Formosa, que eso es algo también que hay que tener en cuenta, como es que nosotros las salidas las hacemos, creo, de Formosa Capital, y sale de acá. Bien, o sea, Misiones es ahora el 10, después tenés para Salta y Jujuy, pero la pregunta que mucha gente se hace, y son tiempos que a veces están medio difíciles, ¿cómo se paga un viaje de esta característica para ir con la patrona? Exactamente, tal cual, bueno, pues tienen todas las formas de pago, pueden pagar en efectivo, con transferencias bancarias, con billetera virtual, con tarjetas de crédito, obviamente que los importes son distintos, ¿no?, con tarjetas de crédito, pero tienen todas las facilidades. Obviamente siempre es conveniente el efectivo hoy por hoy, por los intereses, pero tienen todas las facilidades para pagar de distintas maneras. Bien, bien, y los plazos, ahí depende del límite de la tarjeta de cada uno, digamos, y del plástico que sea, digamos, ¿qué banco tenés? Exactamente, ahí varía porque depende de la tarjeta que tengas, depende del banco que te haya dado la tarjeta, varía bastante, varían los planes, la cantidad de cuotas, o sea, hay de todos, ¿sí? Ahí varía bastante, pero bueno, la cuestión es que hay, nosotros le planteamos todas las opciones al pasajero, al cliente, el cliente elige cuál es la forma que más le conviene, que más, que puede, digamos, así que hay gente, bueno, que con mucho esfuerzo llega a esta altura del año para hacer sus merecidas vacaciones, así que, bueno, tratamos de brindarle lo mejor posible. Bien, bien, bueno, esperemos que entonces, ya sabe la gente, ahí la gente de Staff Turismo, el 10 de enero a Cataratas, y después el veintipico, veinticinco me dijiste, a Salte de Pumuy. Exacto, y después tenemos el 10 de febrero otra vez a Cataratas. Bien, y te pregunto, porque, a ver, estaba viendo recién que el cruce de argentinos por Paso de los Libres, ahí, a Uruguayana, ha colapsado, 15.000 personas por día están pasando, no sé si vos tenés algún viaje organizado para Brasil, o podés asesorarlos a las personas que están por viajar al Brasil. Mirá, te cuento yo que lo he visto personalmente la semana pasada, yo volví hace un par de días de Cataratas con otro grupo, y te digo, el paso, no solamente en Paso de los Libres, todos los pasos que son para Brasil están colapsados. Yo, este, en el paso que es de Puerto Iguazú a Fos de Iguazú, que es un trámite muy sencillo, habían cinco o seis horas de cola de piedra para pasar, y te estoy hablando de 100 metros, ¿no? Una cosa, o sea, que la gente que va a ir para esos destinos, que se arme de paciencia porque todos los pasos están así, todos. Yo lo he visto personalmente, así que, no solamente el de Paso de la Patria, todos están así de la misma manera. ¿Y qué es lo que resulta hoy atractivo del Brasil? Digamos, digo, porque por la cuestión cambia, ya por ahí no es el destino más interesante desde el punto de vista económico, pero sí de la belleza, las opciones, aunque al formoseño Brasil le tira mucho. Exactamente, cierto, o sea, es algo que el formoseño tiene ya como incorporado las playas brasileras en el verano, porque si vamos al tema del cambio, no nos conviene para nada, pero bueno, hay gente que ahorra, hay gente que tiene... Acá, nuestro operador Miguelito, si le saca Brasil, se muere. Se muere. Sí. Bueno, es cierto... Un tipo de Garabier acá, entonces, tranquilo. Sí, 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 no, tal cual, tal cual. Tony... Es cierto, es así, hay gente que le saca Brasil y se muere. Tony, te mando un abrazo, éxitos, y entonces ya sabe la gente ahí, Staff Turismo está en Mitre 222 y tiene opciones distintas. Cataratas ahora el 10, después el 10 de febrero también, pero también tenés Jujuy y Salta y otras opciones seguramente. Así que, éxitos en el laburo en esta temporada de verano 2023. Gracias, viejo.